¡Nuevo! ¡Y este es un éxito! ¡Ah, señor! ¡Qué bonito, mi amor! ¡Qué bonito cuando te veo a mí! ¡Qué bonito cuando te siento! ¡Qué bonito pensar que estás aquí, junto a mí! ¡Qué bonito cuando me hablas ahí! ¡Qué bonito cuando te callas! ¡Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí! ¡Ay, qué bonito sería poder bailar y en tu lado Ponerme yo a cantar, como siempre lo hacíamos los dos ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito cuando te encuentras aquí, junto a tu cuerpo entero! ¡Qué bonito, mi amor! ¡Todo dulce! ¡Qué bonito! ¡Sí, no sé! Y esta es una Frivisión Elevantes De la cumbia Que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para más de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí te apartarás Que bonito cuando acaricio a mi Tu guitarra en mis manos Que bonito poder sentirte así Siempre así Que bonito mi amor todo tu ser Si tu ser Que bonito mi amor todo tu ser Si tu ser Ay que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para más de notar Y que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí te apartarás Esa La gente de Belén Salud Salud El cumplea de Nicol Vamos, 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 vamos Bonito, bonito, bonito Bonito, 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 Gracias.